Sin fin, la madafa crew Pegando, golpeando, rapeando con esta mierda que suena buena Y ella soy la nena que truena y enseña buena mierda y te complace Yo rapeando en esta base, no podrás pararme Tú quieres compararme, es un rap con clase Yo con estos dos, para tu parte y deshacerte Con este estilo que traemos, para tus altavoces Prendele, súbole, que suenen las tres voces Ya nos conoces, solo pa' que lo goces Soy la DNA con el Dar y el Son Entro, llego, pego, prendiéndole fuego al micro Sueno, vuelo, juego y deleito hasta seis sentidos Niño, crecido, paralelo al sonido La madafa crew en tus bocinas, trayendo el estilo Tú tan solo dilo, gritará los presentes Son el Dar y DNA, los que tienes enfrente Detente, el estilo es hip hop como siempre se siente Potente, fuente y prendí diferente Este, no es solo otro tema más Sin film, regla, producción, si nos quieres buscar Este, no es solo otro tema más Sin film, regla, producción, equipo madafuck ¿Quién da más? Caen pa' atrás, ponme base y se deshace No me conoces si quieres un feed, pues no se hace Son tan solo gajes del oficio en cuestión Acaqueaba mi parte y dar, guárdame la sesión Yeah, y dar, guárdame la sesión Seremos el pinche estilo con el filo que exterminará Tomina, Monterrey, solando en cualquier esquina Dime ya, na, 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 aquí entras tú, na Vengo con el Soner y la DNA ¿Qué nos va a parar? Ven, venimos arrasando como la vez Ponte a mis pies y no te andes comparando Sin film, regla, calmando en la calle y en tu estereo Sin criterio, cumple el sueño que desde chico me empeño El dueño de la Sinfin, regla y no me peino Puedes grabar aquí si tú tienes el dinero Empieza desde enero, ahora mírame, estoy arriba No me creas, busca mi space, ni tan solo mira Ahora tengo fila de los que antes no odiaban Buscando una grabada, pero na, la chingada Si te callo la pedrada y respeto pa' mi gente Sin film, reg, madafuck Aquí no le entre, yo Aquí no le entre Sin film, record, 2011 Es el Soner, la DNA y el Dart Yo I'm the heart He won't let you fall No, 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 no In your darkest hour Hey, hey He will hear you call Oh, oh, oh Come behind Oh, oh, oh